La historia del hambre que más me ha marcado es de Ángula. Recuerdo aquella tarde cuando llegó una madre con su hijo a la espalda a nuestro centro de recuperación nutricional. La madre estaba cansada, agotada después de un largo día de camino. Su hijo débil, deshidratado, desnutrido, enfermo. Rápidamente ingresamos al niño en nuestro centro de tratamiento y comenzamos con su recuperación. Al cabo de dos semanas el niño mostraba signos claros de recuperación. Recuerdo ese día cuando la madre vio a su hijo sonreír y relacionarse con otros niños buscó al enfermero que había estado tratando a su hijo. Se quitó su pañuelo, ese pañuelo con el que cargaba a su hijo lo puso en el suelo y situó en mitad del pañuelo al enfermero y la madre empezó a cantar y a dar vueltas alrededor del enfermero. Yo pregunté ¿qué está diciendo la madre? Me dijeron la madre está dando gracias al enfermero y está diciendo bendita la mujer que te amamantó porque gracias a esa mujer tú hoy has tratado y recuperado a mi hijo. Esta historia me hace pensar que podemos ser parte de la solución. 3,5 millones de niños siguen muriendo cada año por falta de tratamiento. Solo uno de cada 10 niños desnutridos tiene acceso al tratamiento eficaz y asequible que podría salvar su vida. El reto está servido. No podemos permanecer indiferentes, sobre todo porque tenemos la enorme suerte de ser la primera generación que puede acabar con el hambre. La desnutrición se puede prevenir y se puede tratar. En 40 días recuperamos a un niño desnutrido. Con una pequeña aportación nos puedes ayudar a salvar la vida a más niños. Con solo 10 euros al mes contribuirás a salvar la vida de muchos niños desnutridos. Ayúdanos, tú puedes darle un futuro mejor a un niño. Puedes ser parte de la lucha contra el hambre.